¡Adiós! 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 La luna es una mujer y por eso el sol de España anda que bebe en los vientos porque la luna engaña y lo engaña porque, porque en cada anochecer después de que el sol se apaga sale la luna a la calle con amores de gitana como la luna sale tanto de noche un amante le aguarda en cadera luna, luna de España 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 en cadera y se oye a cada paso la voz de los hombres que a la lunita luna cuenta sus temas Luna, 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 España, la luna, venera Luna, 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 la lluvia, cara, morena Luna, 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 luna Gracias.